el canelo álvarez domina por completo la pelea frente a jaime munguía bueno señores el canelo álvarez finalmente se impone frente a jaime munguía pues munguía en los primeros asaltos estuvo dominando al canelo álvarez pero el canelo álvarez como veterano al fin pudo hacer un comeback y obtener la victoria por decisión unánime una victoria señores que se veía ver venir por parte del canelo álvarez la única oportunidad que tenía jaime munguía de conseguir esta victoria era por vía del knockout ya que es bastante difícil conseguir una victoria frente a un campeón por la vía de la decisión unánime en las vegas en la arena team móvil fue que se estuvo celebrando esta gran pelea entre jaime munguía y el campeón canelo álvarez canelo estuvo refiriéndose también a la pelea más esperada que es la pelea entre david benavides y el canelo álvarez una pelea que la han estado esperando por mucho tiempo los amantes del boxeo y también los analistas del boxeo y el canelo estuvo diciendo que estaba dispuesto a pelear en el ring en el mismo momento en que culminó la pelea entre jaime munguía y el canelo álvarez pero que para el pelear con david benavides debía haber el dinero correcto que él espera que exista para esta pelea son 200 millones de dólares señores lo que está pidiendo el canelo álvarez para enfrentarse a david benavides yo entiendo señores que es muy difícil que esta suma de dinero aparezca aparezca para que se dé un enfrentamiento el canelo álvarez frente a david benavides una pelea que todo el mundo le espera pero que por la cantidad de dinero que está poniendo el canelo álvarez quien actualmente es la cara del boxeo y lleva la voz cantante del boxeo pues es bastante difícil que se dé señores quiero saber que ustedes entienden de este enfrentamiento que acaba de culminar entre el canelo álvarez y jaime munguía espero sus opiniones en la caja de los comentarios de este vídeo no olviden darle like compartir pero sobre todo suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que ustedes se enteren de todo lo que acontece en el caso de este enfrentamiento de jaime munguía y el canelo álvarez